Hoy viernes, día 29 de noviembre, ha vuelto a ser una jornada templada en nuestro municipio, en Cejín, con una temperatura máxima en el Observatorio Meteorológico que ha llegado hoy hasta los 19 grados. Una suavidad térmica que nos viene acompañando durante los últimos días y que también lo va a hacer durante la jornada de mañana sábado. De hecho, mañana incluso pueden subir un poco más las temperaturas y prácticamente aquí en Cejín podemos llegar hasta los 20 grados de máxima. Aunque eso sí, este buen tiempo, esta atmósfera estable, esta suavidad térmica, tiene las horas contadas, como aquel que dice, porque a partir del próximo domingo, ya lo venimos anunciando y diferentes medios de comunicación, iremos notando un cambio de tiempo, pero un cambio de tiempo que sobre todo lo vamos a notar o se va a manifestar especialmente a partir de la jornada del próximo lunes, día 2, entre el lunes 2 y martes 3, ahí vamos a tener la formación de una dana, una depresión aislada en niveles altos que se va a colocar muy cerca del estrecho de Gibraltar. Desde esa posición, ¿qué va a favorecer? Pues va a favorecer sobre todo que aumenten las nubes en nuestro municipio, que tengamos lluvia durante esos dos días, por tanto, lunes y martes van a venir marcados sobre todo porque vamos a tener que sacar el paraguas y además van a bajar bastante las temperaturas, van a ser días fríos, días invernales, vamos a tener que sacar también el abrigo, vamos a dejar atrás este ambiente templado que hemos tenido durante los últimos días y lo vamos a cambiar, pues eso, por un ambiente mucho más frío, con más nubes y con lluvia que insisto caerán durante las jornadas del lunes y también del próximo martes, incluso todavía quedará algo de lluvia en la jornada del miércoles y además con nevadas en zonas montañosas aledañas a Cejín por encima de los 1.100 metros aproximadamente, no obstante todo esto tendremos que irlo revisando en las próximas horas y en los próximos días para ajustar un poquito más la predicción, pero ya saben, todo parece indicar que entra el lunes y el próximo martes, inicio de la semana que viene, paraguas y abrigos necesarios aquí en nuestro municipio, ya saben, la información meteorológica, la predicción